Se cae yendo por aquí, ¿eh? Buah, chaval, yo los he reventado con la escopeta, ¿eh? Hay un tío ahí. Muerto, muerto, muerto. Me ha tirado la bombona esta, ¿eh? ¿Y qué dejo, tío? No lo he metido por aquí abajo, ¿eh? ¡Quieres, tírate! ¡Quieres! ¡Quieres! Que se peguen, que se peguen Vale, ya voy a vida, eh Si no puedo subir, tío, ahora ahí Mira, no están ahí enfrente, lo podemos reventar, eh No, creo que no Alta monto Madre mía, que reventada has pegado ahora Es una copeta, tío Me voy a vaciar un poquito A ver, no, nos van a matar ahora por... Por lift Eh, por la derecha Allí, allí Allí, allí Allí dos Es que es casi como hay que jugarse Eh, acabo de ver a dos que estoy subiendo por allí Eh, vienen por aquí, por aquí, por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí Queda uno, eh Queda uno, eh Queda... está... enfrente Uno, ya está saliendo de dónde está Ahí, ahí, justo Creo que iba Franco, creo, eh Una escopeta mía de oro, tío Solo te queda una pa' La escopeta La escopeta de la izquierda Ah, el tío no lo sé Está durando algo seguro Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Qué buena Sí, 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 sí Lleva cinco Mola Es que así mola... así mola jugar, tío Vamos a echar una más y... Así mola jugar, tío Reventando la pala Todos, tío